Saludos muchachos, aquí me tenéis al lado de la candela Como siempre os cuento, solemos complicarnos la vida, bueno, en realidad solemos complicarnosla porque es algo que nos han enseñado, más bien adiestrado Pero, como siempre os digo, adentrarse en el mundo de las plantas, sus propiedades nos indica que, bueno, quizá todo esté en la naturaleza pero quizá mucho más cercano de lo que nos creemos Muchas veces acudimos a remedios y plantas, sí, naturales pero bien, casi imposibles de conseguir porque son de lejanos países y tal pero en realidad en todos los sitios hay plantas que tienen más o menos las mismas aplicaciones se trata de ir conociéndolas poco a poco Ya sabéis que una de las formas de curar todas las enfermedades según, ya digo, algún premio nobel, o sea, según algún trabajo con premio nobel incluido quizá un poquito ocultado o no tan cacareado como otros premios nobel de uno u otro motivo Ya digo, nos mostraba, ya digo, ese trabajo más o menos que todas las enfermedades se basan en que, bueno la alimentación ácida hace que nuestras células muten de diferentes formas incluso a convertirse en cancerígenas o sea, cualquier célula de nuestro cuerpo muta por diferentes procesos de la alimentación cancerígena que, digamos, crea un caldo de cultivo apto para esos organismos y, bueno, esa es más o menos la sustancia que yo os traigo de este trabajo un poco para que, digamos, la entendamos todo un poco, ya sabéis que es de lo que se trata de ver un poco los conocimientos que hay pero para mostrarlos un poco cómo los podemos entender cualquier persona no con eso adentrarte en cualquier puntito que te pierdas en nombres para aprenderte tres o cuatro nombres de esos raros te tire esto en la semana solo para aprender a escribirlo y a desletrearlo lo que yo os cuento el tema está en que, por ejemplo la alimentación alcalina pues induciría a que la mayor parte de las enfermedades o todas ya digo, incluso aquellas como el cáncer podrían desaparecer no solo del cuerpo sino de eso, de la existencia porque no existirían en un caldo alcalino, digamos entonces vemos que, por ejemplo uno de los remedios naturales contra digamos, aunque valga la redundancia como luego diríamos en otros casos el limón es ácido pues, digamos que ejerce todo lo contrario todo el efecto contrario en nuestro organismo o sea, lo alcaliniza hasta un punto bastante importante entonces tendemos a... bueno, hay gente que si lo come quizá todo el limón más o menos o sea, lo que es la fruta por supuesto la cáscara poca gente la consume la mayoría de la gente incluso simplemente consume el zumo del limón pero vemos que como siempre os digo tiramos lo bueno la cáscara del limón la cáscara del limón por ejemplo vitamina C tiene según los expertos según la ciencia ya sabéis cercano a 10 veces más o sea la cáscara del limón tiene 10 veces más vitamina C por ejemplo o sea, una de las cosas que tiene más que el zumo del limón entonces podemos ver que le podemos sacar mucha sustancia al limón una de las formas de aprovecharlo pues aquí tenéis estas digamos cáscaras de limón las he secado o sea primero las he secado si es verano las podéis secar al sol o si hace... bueno, en realidad las podéis secar sabéis que una cosa la podéis secar en una cajita de cartón al sol o bien en donde haya buena temperatura pues según la temperatura va a tardar más o menos en secarse entonces de que las de que las sequéis pues bueno las podéis guardar o incluso las podéis conforme las sequéis directamente a macerar en aceite de oliva o sea las maceraciones como mínimo un mes se recomienda en todos los casos o sea hay algunas cosas que por ejemplo el ajo digamos que suelta la sustancia antes pero la mayoría de las de las maceraciones así en aceite pues con un mes está bien entonces pues aquí tenéis un este que bueno vale para innumerables cosas tanto a niveles de de sabores como de olores por ejemplo para ensalada un chorroncito pues las derezas le da un gusto distinto y por supuesto otra de las formas que recomiendo para aprovechar muy bien en la cáscara de limón es como siempre os muestro con muchas cosas en infusión en infusión la cáscara de limón pues tiene un montón de propiedades o sea desde esa alcalinidad que le da a nuestro cuerpo incluso a nuestra sangre ese es bueno para digamos para hacer la digestión es bueno para el intestino o sea para el estreñimiento al igual que el zumo de limón pues es bueno también la infusión de limón también es bueno para eso para hacer bien la digestión después de las comidas viene muy bien incluso según los expertos es bueno para el hígado es bueno para innumerables cosas es bueno para fortalecer y bueno si estás en periodo de crecimiento ayudar a que crezcan bien los huesos o sea las uñas es bueno para todo incluso ya os digo aunque el zumo de limón sería más dañino directamente para la dentadura incluso podría recomendar que el zumo de limón siempre procurad pues eso no mojaros mucho los dientes de que os lo bebáis si es rebajado con agua pues siempre menos dañino si lo bebéis pues eso no os pongáis a hacer gárgaras por ejemplo con zumo de limón al menos muy a menudo lo podéis hacer alguna vez porque es un buen desinfectante también o sea es bueno para innumerables cosas y ya os digo si tenéis también acceso por ejemplo a las hojas del árbol de limón pues el té de limón lo podéis hacer combinado o bien con hojas de limón solo ese mismo té ya os digo combinado con cáscaras al igual que a ese mismo té le podéis también añadir luego un chorroncito de limón pero ya digo yo por ejemplo de que hago este té pues procuro no mezclarle ya más limón ya lleva bastante limón entonces lo que sí hago es echarle un poquito de hierbabuena a veces algunas veces le echo un poquito un pelín me gusta ese puntito que le da un pelín un pellizquín de hierbabuena y bueno luego lo que os cuento pues la miel ya sabéis miel natural nada de miel de esta de lo que os cuento al igual que pues bueno como las cáscaras o las hojas si tenéis acceso a digamos material que esté en la naturaleza por ahí sepáis donde hay algún árbol que no le echan ningún rollo pesticidas ni nada ya sabéis incluso aunque tenga dueños podéis llegar a un acuerdo con el dueño al menos bueno si un árbol y lo tiene para su consumo supongo que con un árbol tampoco podrá vender pero bueno incluso las hojas pues la mayoría de la gente no las va a usar incluso se lo podéis recomendar ya sabéis que hay muchas formas de buscarse la vida pero es lo que os digo que procurar siempre lavar muy bien las cáscaras y las hojas por los diferentes pesticidas historias que se le puedan echar que bueno es una de las cosas que logran con toda digamos la crianza de nuestra alimentación con todo lo que le mezclan si bien pues bueno en realidad da igual porque la mayoría de los productos que consumimos ya todos los transgénicos pues traen digamos todos esos pesticidas todos esos productos contra los bichos contra son en digamos para poner un símil bacterias o similares que actúan contra esos digamos acosos de las plantas de cualquier origen y digamos que las crean biológicamente las meten en la misma genética de la planta y en realidad pues eso ese mismo pesticida digamos lo dejan que actúe naturalmente ya sabéis naturalmente porque ya forma parte de esa naturaleza alterada pero ya va a tener una evolución genética natural y ya digo pues aquí tenéis una forma barata sobre todo porque la mayoría de la gente eso sabéis que os lo cuento mucho igual que algún amigo al principio de los primeros vídeos me comentaba que no le echara cáscaras de cítricos a la tierra como compost pues bueno un poquito de cáscaras de cítricos también entre la tierra también es bien por eso porque tiene numerosos todas sustancias beneficiosas y al margen pues eso pasa como lo que os cuento de la cal y el óxido el hierro pues descomponen otro tipo de nutrientes pues más o menos esto también haría eso tanto en la tierra como en nuestro organismo no solo en los beneficios que tiene sino que además ayuda a que nuestro organismo pueda asimilar otras sustancias también beneficiosas que sin su ayuda no podemos quizá aprovechar a ese nivel y bueno ya os he contado que esto es fácil lo de lo de las cascaritas estas incluso si las queréis hacer frescas no secas también las podéis hacer así o sea siempre los productos os lo digo porque se necesitan bastantes entonces si las dejáis que no se sequen y tenéis que estar unos días para consumirlas pues en realidad os se van a poner digamos os se van a podrir entonces si las vais secando poco a poco y juntáis una cantidad para un bote de estos ya digo se hace hace falta bastante limones porque para esto le quito digamos también esta parte más blanda de lo blanco le dejo no le dejo toda la cáscara porque ya digo si se seca un poquito se consume pero también se la raspa un poquito pero para la infusión no y la infusión pues ya sabéis como todas las infusiones pues os recomiendo primero hervir el agua luego pues eso según el agua que echéis si vais a haceros una tacita de té incluso la podéis hacer con decir bueno pues tengo ya aquí el agua preparada incluso podéis pelarlo limón y luego estrujarlo ya sabéis que es mejor estrujarlo según lo vaya a consumir digamos el zumo entonces incluso podéis eso pelar el medio limón con la cáscara hacer el té mientras que digamos coge su sustancia el té se hace pues luego le estrujáis el limón y punto o sea perfectamente lo podéis hacer con limón recién pelado digamos incluso es mejor claro es mejor que si lo tenéis seco pero ya os digo si consuméis muchos nuevos limones o quizás una temporada o ya os digo si alguna temporada tenéis acceso estáis en algún sitio que tengáis acceso a consumir así limones más directamente del campo pues eso lo podéis ir guardando y en fin son ideas muchachos ya sabéis pero esto del té pues eso es que hierva el agua a ver si está ya hirviendo que ya sabéis si ya está hirviendo y la hierbabuena ya sabéis hierbabuena un pellizquito y según le echáis el limón pues ya da igual que le guste con un pelín de hierbabuena o le podéis echar cualquier otra planta un pellizquito podéis ir probando hoy le voy a echar hierbabuena hoy le voy a echar un pelín de menta hoy le voy a echar un pelín de romero hoy le voy a echar un pelín de tomillo o sea podéis ir cambiando o incluso dos cosas juntas o sea es hacer mezclas siempre procurar echarle cosas que más o menos si vais buscando un beneficio un poquito más puntual en algún momento pues echarle cosas que tengan beneficio digamos directo en ese tema y bueno siempre haréis una composición nueva y ya digo esto se trata muchachos de que peguen un herbolcito eso un minuto más y ya pues dejarlo reposar no sé 15-20 minutos y luego bueno pues se cuela y bueno lo podéis serviros como ya os digo con miel lo podéis servir con azúcar con limón ya sabéis al gusto muchachos 15-20 minutos y a funcionar lo voy a dejar ahí de reposar y mientras que se acaba de hacer me voy meto el vídeo en el ordenador para subirlo me lío un peta y todo ese tiempo lo cabal para venir y acabarme el té y a ver que ha salido en el vídeo muchachos eso que se os cuenta no somos uno que soy otro tú